¿Cómo están? Mucho gusto saludarlas, mucho gusto de saludarlos, muy bienvenidas, muy bienvenido a esta nueva edición de nuestro ciclo Hablemos de la Libertad, acá en Humanidades TV, que estamos conectándonos con ustedes a través del canal de la Universidad de Chile, de la radio de la Universidad de Chile y de nuestras plataformas. Estamos hablando de la libertad, así, libremente, no tratando ni de definirla ni de encajonarla. Y vamos a tratar de mirar este concepto desde el mundo de la literatura, de la creación. Y para eso tenemos el gusto de compartir esta conversación de hoy con la doctora en Filosofía, académica de nuestra facultad, Kemi Ollarsun, que además eres la primera presidenta de la Fundación Neruda, entre otras muchas cosas. Bienvenida, Kemi, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la facultad por esta temática tan importante. Entretenida, ¿no? Entretenida, sobre todo entretenida y dura. Yapo, ¿y cómo le hacemos para entrarle al tema de la libertad desde la mirada más literaria, más de la creación de los creadores? Este concepto, ¿cómo se instala en ese mundo? Mira, yo en realidad voy a partir un poco desde mí. Muy bien. Mi memoria. Y es memoria, no sé, cuando tenía 19, 20 años y por primera vez leí la Náusea. Perfecto. De Sartre. De Sartre. Y ahí empecé a repensar el concepto de libertad, y siempre en relación al existir, a la existencia, al estar en el mundo. No un concepto vago. Estamos destinados, obligados a la libertad, y eso implica un enorme compromiso personal. Para mí, en ese momento personal, con la existencia y con los proyectos de vida. Proyectos que, obviamente, tuvieran sentido. Y un sentido sabiendo que el infierno eran los otros. Un sentido que tenía limitaciones enormes por estar en el mundo y estar entre otros. Y otras, ¿no? En realidad, Simón de Beauvoir habló más de entre otras y otros. Sí, claro. Y tiene mucho que ver, primero, para mí, con cómo me enfrento yo. Primero fue como individuo, como singular, como existencia singular. No abstracta, no universal, muy aterrizada en mi situación de existencia y en mí como responsable. Ese concepto de la responsabilidad vinculada a la libertad a nivel singular, me marcó muchísimo por no decir, bueno, yo vengo del Liceo 7, sumamente laico. Pero el concepto de la culpa judeocristiana la bebemos desde la infancia. Entonces, ese concepto de la libertad como proyecto, en el fondo, un poco obligado. No te queda otra. Yo tengo la impresión, o al menos en algún texto que leí de alguna vez, hay una traducción de Sartre como condenado a la libertad, que es muy interesante como lógica, porque la condena siempre es algo que uno quisiera rehuir. Claro. Algo que se te impone. Entonces, y hay otra parte, ¿no es cierto, Anselmo, cuando dice que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros? O sea, esta continuidad que mete la educación, es muy atractivo y la responsabilidad es muy duro y el rol que tú tienes que jugar en el conjunto para ser parte de ese proceso. Exacto, porque así está la idea del infierno son los otros. Es decir, y eso está muy vinculado a la condena. El infierno son los otros, que yo diría lesotres hoy día. El infierno son los otros porque tú no vives en individualidad absoluta, que era el concepto de la ilustración, de la modernidad primera, de la república, era poner el acento en el individuo. Y esto es una suerte de dialéctica entre el estar condenado a la existencia frente a otros, a otras, con otras y otros. Esa dialéctica entre lo singular y lo colectivo, él también lo usa como duro, el infierno son los otros. ¿Por qué? Porque el narcisista singular, individual, cree que es capaz de la libertad absoluta, eterna y modificada y que no afecta a nadie ni a nada. Entonces ahí tú ves la crítica al trascendentalismo. El compromiso es tuyo aquí en la existencia, pero frente y con o contra otros y otras. Es decir, la responsabilidad de vivir entre otros. Y en ese sentido, Kemi, ¿cuál es la responsabilidad del creador? Estamos hablando del creador literario o el creador teatral, el creador artístico, no la idea trascendentalista del creador. ¿Cuál es la responsabilidad desde esta perspectiva del creador en su gestión creativa? ¿Cómo colabora o no colabora la libertad en la medida de que sus textos... Pensemos en literatura, básicamente, en lo que hacen sus textos, digamos. Mira, en realidad, lo segundo que aprendí del concepto de libertad aplicado desde mi cuerpo, desde mi existir, entre otros y con otras y otros, es que el infierno no son los otros, es el desafío de vivir con compromisos existenciales y proyectos que involucran a otras, otros y otras. En ese sentido, el concepto de la libertad como abstracto a mí no me va. Y lo primero fue, hablemos de libertades. Para mí, existencialmente, esto implicó, y también, bueno, ya más marxista yo, pues si yo tengo una formación marxista, hablemos de libertades, no de libertad en abstracto. Porque las libertades tienen que ver con nuestra existencia en la Tierra, en el mundo, en la sociedad, con y contra, entre otras y otros. Entonces, empecemos a hablar de qué libertades. Ya no hablo más de la libertad. Tú no me oirás hablar a mí jamás de la libertad. Empecemos entonces, Kemi, de qué libertades podemos hablar. Y entonces me voy a volcar a la palabra de Octavio Paz, libertad bajo palabra. Lindo texto, ¿eh? Porque la libertad bajo palabra implica también, inmediatamente de suyo, las complejidades del estar y de ser discursivos como humanos. Somos humanas, humanos discursivos. Es decir, estamos de alguna manera condenados al lenguaje. Y el lenguaje también nos encadena. ¿Por qué razón? Porque el lenguaje es la expresión del poder de otros y otras, sobre todo a nivel del Estado, del poder. Y en ese sentido, las limitaciones de las libertades singulares. Entonces, somos sujetos humanos que estamos condenados al discurso, al habla. Y por eso, la libertad bajo palabra implica, de suyo, la lucha contra la palabra. La condena del discurso. Si quieres, en términos literarios, ¿no? La letra. La letra y el verbo. Entonces, es en el discurso para la creación literaria, es en el discurso que encontramos la situación existencial más dura de cómo lograr ir desmontando, desconstruyendo el infierno de la letra y de la lengua y del discurso que no fue creado por nosotros a nivel individual. O sea, lo primero que ves y te enfrentas es que el discurso no lo creaste tú. Tienes que generar ese discurso entendiendo que fue creado para ti y que de alguna manera implica, sobre todo, el poder. Eso nos vuelve a sastre de nuevo, ¿eh? Sí. Siempre el hablar de libertades, para mí, nos vuelve a sastre. Pero ahí está. ¿Qué hacemos con eso que se nos impone? Ahí está la condena a la libertad porque tenemos que tomar. Claro, aquí estamos, existimos aquí, no en otra parte. Hay algo heideggeriano arrojado en el mundo en que estamos. Pero, ¿cómo lo modificamos? ¿O cómo lo hacemos propio? ¿Esa es como un poco la tarea? Exacto. Y el tema más grande es que el discurso, el lenguaje, el orden simbólico que llama Lacan, es impuesto para el yo. Cuando yo digo yo, ya estoy condenado al orden, al poder del lenguaje que yo no creé. Ese es el peor drama para quien quiera existir en y contra el lenguaje. Porque el lenguaje es, para el sujeto simbólico que dice yo, la primera y primaria expresión de poder, de poder ajeno. Cuando yo digo yo, digo yo, ya no estoy ni en el cuerpo, ni en el territorio, ni en las imágenes, ni en la creación. Cuando digo yo, lo digo en el nombre del padre. Entonces, libertad bajo palabra implica, ¿te fijas?, entrar a luchar con el lenguaje como primaria forma de poder. Y, por supuesto, primaria forma de adquirir en la lucha, en el desafío, libertades creadoras. ¿Y la literatura colabora con eso? Bueno, la literatura es eso. Es la lucha contra un orden simbólico impuesto, que es el lenguaje, que dice yo, pero que no siente yo. Existe cuerpo antes de decir yo. Esto es muy importante y esto tiene que ver con Lacan. Y Lacan, sin el existir, sin la existencia, sin el existencialismo, no podría ser. No existiría. Claro. Entonces, existo, luego hablo. Pero existo cuerpo y territorio, que esto nos hace mucho acordar al mapuche, a la cultura mapuche, que es ser de la tierra. Existo en el territorio, en el cuerpo, mapuche, ser de la tierra. Existo en el territorio, en la piel, en el cuerpo, y no solo en el yo. El yo es un segundo de la vida material, existencial, sensorial, que, por supuesto, descubrimos con las vanguardias, ¿verdad? El mundo de las imágenes. Las imágenes no son las palabras. Es la palabra la que finalmente te encadena al yo. Te encadena al yo. Pero el ser también existir. Pero las cosas, llegué, nos metimos en esto. Mientras no las nombremos, ¿las cosas existen? Absolutamente, para mí. Para mí existe el en sí, el para sí y el para nosotros. El en sí no es aprehensible a nivel discursivo. Yo no tengo doctorado en filosofía, yo soy doctora en literatura, en estudios culturales. Entonces, si me perdonan los filósofos, porque yo hago una mezcla muy literaria de la filosofía. Qué bueno, ¿no? Entonces, volvamos a tu pregunta. ¿Me la puedes volver a repetir? Porque me volé con las imágenes. Yo te decía que mientras no... Un poco en la reivindicación de la palabra, digamos, como... Las cosas existen, más bien las cosas. Existen cuando las nombramos. Mientras no las nombremos, no existen. ¿O sí existen? Bueno, por eso yo te estoy hablando del en sí. ¿El en sí? El en sí no es que no exista, está más allá y autónomamente del para nosotros. Correcto. Entonces, hablemos del para nosotros, nosotros. Porque el en sí no, yo no lo voy a negar. No porque yo sea incapaz de asomarse, asomarme y existir en el en sí, aunque yo creo que sí. Es el para nosotros el que nos obliga a la libertad bajo palabra. ¿Sí? Porque los cuerpos y la tierra, mirados como realidades no nombradas, los cuerpos y la tierra tienen sus formas de existir y de ser aprendidos por nosotras y nosotros en la lucha con el lenguaje y con el yo. Yo no controlo el en sí. Cierto, antes de la palabra están ahí. Están ahí. Correcto. Ahora, están ahí para algunos de la modernidad ilustrada, es un desprecio profundo. Pero estar ahí, para quienes todavía tenemos algún recuerdo de las culturas originarias, las naciones, nación mapuche, estar ahí, estar ahí, es estar de verdad, es de existir en el territorio, en la piel, en el existir, en la existencia. Yo tomo eso de las culturas indígenas. No, en ese sentido los filósofos me ponen, a pesar de que Düssel estaría muy agradado por lo que estoy diciendo. Entonces, claro, si yo vivo en el discurso y llegamos a creer que la libertad es el centro de la palabra y no la lucha con las palabras, las palabras que dicen indio, las palabras que dicen, oh, ¿quién le importa a la tierra? Lo que nos importa es el ser, con mayúscula. Y nosotros no, pues. Nosotras, nosotres, les indígenas y las feministas y los trans, les trans, hemos devuelto el existir y las libertades, más allá de la palabra, en la existencia cotidiana pisando la tierra y existiendo cuerpos, corporalidades. Entonces, para mí las libertades no son más allá de la palabra, no más. Las libertades, y siempre voy a hablar en plural, que acercan a la multiplicidad, a la pluralidad, a la inmediatez de la existencia cotidiana como seres que además del lenguaje, vivimos imágenes, existimos imágenes, existimos en la creación, rompiendo la rigidez del verbo, y se rompe el verbo con el existir imaginariamente. Eso rompe el génesis, ¿no? Totalmente. Totalmente, en el principio era el verbo. Por favor, claro, anda a leer las cosmogonías indígenas, ninguna te va a decir en el principio era el verbo. Además, el verbo, para nosotras, nosotros, acá, porque yo me ubico desde la descolonialidad, me ubico en un territorio que fue colonizado y todos los días de mi vida no puedo olvidar que se restó la libertad de ser, las libertades de existir en las tierras y en los cuerpos a todo un pueblo por toda América Latina. Y hoy nos parece normal que la tierra, los colonos, se la hayan arrebatado a los indígenas y en el campo mapuche hayamos instalado forestación, cuando había toda una relación con la naturaleza. Esa reforestación es uno de los principios de la mayor violación de los órdenes ecosistémicos que teníamos. Y aquí sí me vuelve Neruda, más que, ¿por qué Neruda es el primer ecopoeta que tenemos en Chile? Con Mistral, pero Neruda, no hay Neruda, dijo el gran poeta Chihuahua, no hay Neruda, sin ese muchacho que creció en las tierras del sur y que se enfrentó a la colonialidad interna de sentirse un pobre provinciano en una ciudad que negaba todo el resto del país, incluyendo el mundo originario, las naciones indígenas. En la obra de Neruda, ¿dónde consideras tú que se expresa con alguna nitidez esto que estás planteando? ¿O es más bien el cuerpo y territorio que está antes de la palabra? No, está con la palabra. Es la lucha que él tiene con la palabra. Y en ese sentido, aunque no se querían al final, al principio se quisieron, libertad bajo palabra sigue teniendo sentido, pero es bajo palabras ajenas. ¿Cómo lograr libertad bajo palabras ajenas? ¿Cómo lograr libertades bajo palabras ajenas? Y esto es tremendamente importante con la colonialidad. Porque, espérame un segundito, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se le niega a las naciones originales? La palabra. Hay un texto de Neruda, Pero hay un texto de Neruda que dice, se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. Pero nos dejaron las palabras como poder. Y por eso tengo yo que darme vuelta, dice Neruda, requete darme vuelta en la geografía, en los territorios, en mis pies tiene un poema, a sus piernas, que es autoerótico. Es volver al cuerpo y volver a la tierra, a los territorios, a la naturaleza, más allá de la colonia, de la colonialidad. Y eso lo vuelve, primero que nada, un gran geo físico de la palabra. Eso ya lo vemos en residencia en la tierra, pero ya se despliega en todo lo que es el canto general, porque en el canto general aparecen los territorios como dominados. Claro, que vuelvan a hablar, hablan por mí, hablan por mí, porque estas otras palabras no me hablan a mí y no nos hablan a nosotros. Y hay un sentido de libertades bajo colonia, bajo colonialidad, que es tremendamente contemporáneo, a pesar de todas las críticas de género que le podemos hacer. Hay un tiempo en la literatura latinoamericana donde, incluso muy criticado, que yo te diría que puede ser situado a principios del siglo pasado o algo así, donde el territorio es el gran protagonista, donde el espacio habla mucho más que las personas. Incluso hay una crítica posterior donde le dicen deshumanizó, despersonalizó la literatura. O sea, ¿tú crees que es necesario un regreso como a esa mirada? Pero no es a esa, claro, esa mirada está muy... Sino alegría... Claro, está muy... Bueno, ahí hay una parte que es ya indigenista. Sí, claro, por cierto. Pero es el gran territorio, ¿no? La gran América es la patria grande, que dirán después los montoneros. Es la patria grande. Es esta patria grande que nos han arrebatado una y otra vez con la colonialidad. Sí, con la colonialidad, con la llegada de los españoles, que no es la llegada de los republicanos, que van a vencer. Hoy día van a... Este año cumplen 85 años Neruda del Winnipeg. O sea, aquí hay un tema muy fascinante, que es sobre las primeras naciones y luego la patria grande, que está donde habitan todas las grandes naciones nuestras, pero que está todo controlado y higienizado. Higienizado. Ahí viene toda una suerte de cientificismo mecanicista que está influyendo mucho en algunas de las textos por la naturaleza, que es naturalismo, ¿no? Que no es lo que estamos hablando con Chihuaylaz y con Neruda. No estamos hablando de eso. No, para nada, nada, nada. Porque el naturalismo en el fondo todavía concibe que hay que reterritorializar en el nombre de la ciencia y de la razón estos territorios. Y aquí viene todo el concepto importantísimo para nosotras y nosotros, que es la locura. La locura y los imaginarios territoriales, no para conquistarlos, para que ellos, ellas, hablen en nosotros, en sus lenguas. porque la relación entre el humano y los territorios es persistentemente indefinida y no termina. No sé si me entiendes. No es posible con la razón colonizar los cuerpos y los territorios. Entonces, aquí emerge Gabriela Mistral para mí, Marta Brunet, Marta Brunet, que empieza y que Gabriela Mistral le decía, ella bastardiza el lenguaje. Porque hablaba como hablaban los campesinos en Chillán. Y ella era republicana. Ella estaba con la República Española. Era una feminista. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con la palabra libertad es desmenuzarla, desgranarla, convertirla en piedras. Bueno, y Neruda dice, hablan las piedras. Hablan las piedras de la tierra de Chile y hablan las piedras del cielo. Pero dice, ¿cómo hablan? Hablan un lenguaje. Y tú sabes que Neruda, con toda la generación del 27, estuvieron muy influidos por Einstein. Einstein estuvo a punto de llegar a las universidades del norte de España cuando ocurre la guerra civil. Y toda esa generación quedó realmente empapada con no la relatividad en términos así muy cerebrales, sino con la idea de la relación que escapa a nuestra razón. De las comunicaciones entre las piedras, la tierra, el cielo, y eso Neruda a nivel incluso geofísico, por eso se acerca tanto a la física, lo está siempre develando. Nada está quieto. Estas piedras fueron historia humana incluso antes del hombre, entre comillas. Y si miramos las piedras del cielo, vemos toda la relatividad de la palabra, del tiempo, de la libertad, te diría yo, de la libertad, el concepto de la libertad. Vamos luchando por libertades. Y Neruda cuando habla de ser, dice, cuando hablo de mí, somos tantos, tantos, que para hablarles de mí, les hablaré de geografía. Y ahí viene, por eso Chihuaylás descubre al Neruda un concepto ecológico profundo como los pueblos originarios, que no es el concepto de ecología postcolonial. Es un concepto que está vinculado a la tierra, a otras palabras, otras lenguas, otros sonidos. Y que ha escuchado por primera vez en las comunidades el Mapurungún con las llamadas desde los cerros se queda así, sin palabras. Sin palabras. Es que a mi versión, te queremos agradecer este tiempo. Muchas, muchas gracias. Se nos pasó. Volando. Se nos voló como el cosmos. La idea era así, hablar de la libertad, de las libertades. Las libertades. Nunca vas a hablar en singular de la libertad para que no me retes. No, yo no reto. Juego. Para que, sí. Juego, juego. Y libertades, claro, llegamos a las libertades sociales, a las libertades culturales. A todas, pues. A todas y a ninguna, porque no sabemos finalmente. Una no hay, para mí. Por lo menos. Concreta, sí. Qué bello, Yarsun, de nuevo. Muchas gracias, un gusto. Gracias a ustedes, a todas. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por acompañarnos en este ciclo de... A ver, pues conversemos, hablemos de la libertad. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!